Hola amigos, yo soy Master Alarcon, bienvenidos aquí a su canal. El día de hoy traigo otro vídeo cortito en el cual vamos a abrir estos blister packs, verdad que me habían faltado, por abrir de Temporal Forces. Ya abrí los que vienen con tres sobres y estos son los sencillos, solamente son dos que están disponibles de Temporal Forces. Tenemos uno con Carvana y uno con Belly Bolt. Ambos son promocionales de Estrella Negra y para simplemente para rellenar vamos a abrir ocho sobres de estos de Paldea Evolve que tengo un chorro por ahí dando vueltas. Muy bien, pues vamos a comenzar, así es como se ve verdad, esto es lo que pueden encontrar cerca de las cajas verdad, en las tiendas departamentales o en las tiendas como Walmart, Target, verdad, aquí en los Estados Unidos como otras más y algunas librerías también. Ok, bueno, así es como se ve en la parte de atrás. Son idénticos los dos, lo único que cambia es la tarjeta promo. Estas monedas es idéntica, así que voy a abrir una y vamos a echarle el vistazo a la tarjeta promo y vamos a abrir el sobre correspondiente. Ok, ya salió todo. Entonces pues esto ya quedó vacío, vamos por acá. Vamos a echarle un ojo a la moneda. Viene un poquito rayada, mira, aquí tiene un rayonón. A ver si la otra viene mejor. Pero ahí está. Creo que ese es FAMO, verdad. Parece que fuera FAMO. El color de olado, verdad, con fondo en negro y clásico atrás el sello de Pokémon con la Pokébola, verdad, y el nombre del logo. Muy bien, vamos a ponerla acá por ahora. Vamos a echarle un vistazo, verdad. Este es pues Temporal Force, es lo que vamos a abrir enseguida. Y aquí está esta tarjeta de Carvana, mal centrada. Vean, está muy gruesa de este lado, muy delgadita de acá. Esta es la promocional número, ¿qué dicen? Alcanzo a ver, 93. Esa es la promocional número 93 de Estrella Negra. ¿Verdad? ¿Por qué digo Estrella Negra? Porque son las que tienen este logo aquí con la Estrella Negra que dice promo. Hay unas promocionales que no tienen esa estrella, o sea, que no van en esa serie. Simplemente son promocionales que salieron, pero pertenecen a la serie donde salió, ¿verdad? Esta es única, ¿verdad? Por eso es promocional negra. Muy bien, se ve padre. Vean nada más ahí el fondo. Ahí se ven las luces. Digo las luces, pero es el reflejo de la luz. Muy padre, pues esto es Carvana. No, no, no. Vamos a ponerlo ahí. Ahora voy a abrir el otro, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo de atrás y adelante. Nada más cambia el, la tarjeta promocional. Así que la vamos a abrir. Pasar a no doblar nada para que no se arruine nada. Sacamos la tarjeta, sacamos el coin, la basura. Muy bien, el coin, el mismo. Un poquito de rayones también. Ahí está. Con una pulidita se quita, ¿no? ¿Quién sabe? Muy bien, ahora vamos a chequear. Este está un poquito mejor centrado, sino que sí está muy mucho mejor centrado. Aquí está Belly Bolt, amigos. Es la número 94 promocional, estrella negra. Bien, ahí está. Vamos a ver el reflejo de, ahí está, del holograma. Ahí se va viendo. Esta es Belly Bolt. Ahí está, amigos. ¿Cómo está por atrás? Un poquito chiquecita, pero bueno. Vamos a ponerla ya por ahora. No se alcanza a ver. Están allí. Ah, ¿qué puedo agarrar? Voy a agarrar esta cajita aquí que tengo de iono, ¿no? Que la vamos a usar para detener esta cosa aquí. Eh, mi carota es ahí. Vamos a poner así. Muy bien. Entonces va a estar ahí para que se vea. ¡Eh! El coin no se ve, amigos, por el reflejo de las luces. ¿Cómo podría ponerlo que se vea? ¿Saben que olvidan? Lo vamos a poner así. Creo que se ve mejor así. Ándale. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos dos sobres, ¿verdad? Ambos de Temporal Forces. Así que vamos a abrirlos y vamos a ver qué nos pueden dar. Ojalá nos salga algo padre. Porque lo necesito. Ok, Temporal Forces. Ah, ok. Este va a ser el número 40, amigos. Escríbanlo, ¿verdad? Temporal Forces. El que lo quiera llevarse el código, escríbanlo allí. Ya saben. Bueno, sacamos la energía y tenemos a Solosis, Scyther, Skiri, Electaboss, Iron Threads, Buddy Buddy Puffin, Linker Rock. Vean nada más que padre se ve. Red Lords, el Reverse Holo y atrás. Tenemos a Delmite, el Reverse Holo y atrás. Raiden Engine. Ok, no nos salió nada, amigos. Nada. Siguiente sobrecito. ¿Qué dijiste? Temporal Forces, ¿verdad? Temporal Forces. Ok, este va a ser el número 50, amigos. Escríbanlo que lo quiera. Aquí vamos. Sacamos la energía y tenemos a Metang. Carcall. ¿Vos salta uno? No. Grotl. Tenisen. Salvatore. Bronson. Excadrill. Peekabolt, Reverse Holo y atrás. Bronson, Rage, Reverse Holo y atrás. Miraydon y X. Alright, por lo menos salió en X. Parece que este ya lo tengo, creo. Es muy común que salga este de Miraydon. Bueno, nada más vamos a ponerlo allí. A ver qué fue. Muy bien, por lo menos nos dio algo. No exactamente lo que estaba esperando, pero bueno. Muy bien, amigos. Pues eso fue lo que corresponde a Temporal Forces. Ahora, como para relleno, para que salga un poquito más, vamos a abrir estos ocho sobres de Paldía y Vov. Así que, pues, deseenme suerte porque en estos casi no sale nada bueno, amigos. Cuesta mucho trabajo sacar algo bueno en estos sobres. No sé por qué los hicieron tan difíciles. Bueno, ahí va. ¿Qué vamos con el primero? No sé si ustedes quieran alguno de estos de Paldía y Vov. Les voy a poner el número a los códigos por si alguien los quiere, pero pues déjenme saber, ¿no? Vamos a poner, este va a ser el número 70, amigos. Vamos a empezar con el número 70. Uno para adelante y vamos a dar vuelta. Muy bien, sacamos la energía. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Girafarig, Tropius, Greatball, Hopip, Pinchurchin, Procalor, Rumblegast, Esa es Reverse Holo. Paldía en Wooper, otro Reverse Holo. Y atrás tenemos a Weavile. Weavile. Y no nos dio nada, no nos dio nada, Paldía. Sigue siendo difícil, Paldía. No nos queda nada, Paldía. Ay. No quiero doblar los sobres. Ok. Vamos a fuera. Muy bien. Vamos a abrir este sobre. A ver si en este nos sale alguna dorada. Algo, Algo, Algo. Algo diferente, ¿no? Código. Número 83. Ok. Sacamos la energía. Aquí está. Muy bien. Tenemos a Sneasel, Gotita, Merrow, Wingle, Ruscha. Tiene frío. Miss Maggie's, Bramble Gast, Throttle es el Reverse Holo. Uuuuh. Chen Pao EX. Es una Full Army. Es padre. No sé si la tenga, amigos. No recuerdo. Pero vean esa, ese color azulito y acá, el reflejo aquí. Chen Pao EX. Esta es la 261. ¿Y atrás qué hay? Ariyama. Muy bien. Bueno, tenemos un hit. Ok. Alright. Eso no me lo esperaba, ya que es que estas no salen. Pero qué bueno, nos salió algo. Wow. Bravo, bravo, bravísimo. Ok. Siguiente sobre, si es que lo puedo abrir. Muy bien. ¿Afuera? Vamos. Vamos a ver qué más nos sale. Este código va a ser el 96, amigos. 96. Sacamos la energía. Damos vuelta. Tenemos a Magic Harp, Slowpoke, Litlio, Rockruff, Valdian Taurus, Practice Studio, Florogato, Rukiri, es el Reverse Holo, Charter, es el Reverse Holo, y atrás tenemos a Weavile. Weavile. Ya va una vez, segunda vez que nos sale aquí en este video. Weavile. Ya, párale Weavile. No salga otro perdido, algo diferente. Ok. Esto va para allá, para afuera, para la basura. Abrimos este que tenemos aquí, a Chen Pao. Muy bien. Y el código va a ser el 103. 103, amigos. Sacamos la energía. Damos vuelta. Tenemos un Love Desk. Tenemos a Snubber, Fletchling, 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 Florogato, Quaxwell, Deliberate Drone, Super Rods, el Reverse Holo, ahí atrás. Oh, tenemos un Quaxwell, Full Art, esta es la número 207, Quaxwell. Esta, esta definitivamente no la tengo. No recuerdo haberla visto en mi colección. Qué buena onda, por fin nos sale algo diferente. Wow, ok, ¿qué hay atrás? Me imagino que, oh sí, LockX. Alright, por lo menos llevamos dos. Estoy un poquito impresionado ya que en otras aperturas hemos abierto unos cuantos y no sale absolutamente nada. O sea que hoy nos está yendo aparentemente mejor que en otros días. Muy bien. Aunque otra vez nos salió creo que una tarjeta dorada, así que parece que ya va mejorando para nosotros esta serie. Muy bien. Siguiente código va a ser el 117. 117, sacamos la energía, damos vuelta, vamos a ver qué tenemos. Tenemos un Shark Cadet, Reller, Tadbulb, Frigibax, Bun Bun Spars, Basimian, Corvik Knight, Shrurul es el Reverse Holo, Jupiter es el otro Reverse Holo y atrás tenemos a Girdus. Wow, se va a dar Girdus. Muy bien. Bueno, no salió nada. Vamos a esperar a que este por lo menos salga algo. Amigos, ya nada más le quedan este y otros dos más por abrir. Yo sé que no es una serie reciente, pero pensé que pues sería buena idea de abrir un poquito más ya que los, el, el producto original del video pues solamente son dos sobrecitos, dije, para que tengan más, más video que ver, entonces tenemos aquí el 124, amigos, va a ser el código, el que lo quiera, sacamos la energía, le damos la vuelta. Otra vez tenemos aquí a Shark Dead, tenemos a Reller, Datbulb, Frigibax, Crocolor, Heliper, ay, me salte a Fletchinder, Super Rod, Servers Hollow, Pikachu Reverse Hollow, ah, sepa de Pikachu Reverse Hollow, ok, y atrás tenemos a Rapska, Hollow, bueno, y modo, ok, dos chances más de poder sacar una tarjeta buena, vamos a ver si, Champao aquí nos da algo, que tenemos aquí Champao, no, tenemos a Crocolor, no, no recuerdo cómo se llama este ya, ok, entonces, este código si lo quieren, el 133, muy bien, 133, sacamos la energía, damos la vuelta, tenemos aquí a RockRoth, Pommie, Larvitar, Daino, Loxio, uy, Luminous Energy, Bombardier, Bombardier, Naklis, Reverse Hollow, Magnemite, Reverse Hollow, y atrás, simplemente un Belusa, ya, último sobrecito, a ver si nos da algo, más para, poner atrás allá, junto con Yono, vamos a ver si tenemos suerte en el último sobrecito de este video, muy bien, este va a ser el 140, es el código, el número para el código, sacamos la energía, y vamos a ver qué nos sale para terminar este video, vamos a ver, tenemos a Watro, Tinka Tink, Shuro, Glimit, Rafael, ya, Pinchurchin, Suelos, Reverse Slug X, Reverse Spiritum, y por último, Spiritum Hollow, ya tenemos el set, ok amigos, bueno, pues eso fue todo, que les pareció el día de hoy, verdad, espero les haya gustado el video, me regalen un like, se suscriban, ya saben, ayudarían un chorro al canal, aquellos que no se han suscrito, les pido por favor, si encuentran ustedes regresando a ver mis videos, les agradecería si se pudieran suscribir al canal, para poder llegar a los 2000 suscriptores, sería padrísimo, verdad, ojalá me puedan ayudar, por ese respecto, yo seguiré subiendo videos, siempre cuando pueda, seguiré aquí tratando de darles más contenido, y más que nada, divertirse abriendo estos paquetitos, verdad, que ya uno nunca sabe que es lo que va a salir, verdad, la expectativa de ver qué es lo que sale, que salga una tarjeta dorada, que salga un Pokémon que uno está buscando, ay que se siente padre amigos, así que nada, los dejo, yo soy Master Alarcón, les recomiendo que vayan a mi website, verdad, masteralarcón.com, ahí podrán encontrar, todo relacionado a Master, ahí pongo yo, dónde salen, qué día salen los videos, y demás, ok, y también tengo un blog, donde hablo, pongo cosas interesantes del mundo de Pokémon, verdad, conforme vayan saliendo, nada, nos vemos en el próximo video, hasta luego, Música, Música, Gracias por ver el video.